Hola que tal, yo soy JM Montaño y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un exfoliante casero para eliminar manchas y marcas de acné en tu rostro y lo mejor de todo es que no va a lastimar ni maltratar tu piel para esto vas a necesitar avena, una licuadora y un jabón líquido de preferencia o si no, cualquier jabón que estés utilizando, ya sea un jabón de rostro o un jabón neutro vas a comenzar licuando la avena para que queden pequeños gránulos de ella pero no debe de quedar hecha polvo, ojo y muy importante así que tú ahí le vas a estar picando a la licuadora por segundos le vas a picar una vez, le vas a picar otra vez hasta que quede la consistencia como lo estás viendo en el video puedes hacer y preparar toda esta mezcla en un bote con el jabón líquido o podrías estar preparándolo cada vez que te quieras hacer el exfoliante solamente vas a agarrar una cucharada pequeña en la palma de tu mano y vas a aplicar el jabón líquido en tus manos después vas a frotarlas y después vas a frotar eso en tu rostro frotarás por aproximadamente dos minutos como si estuvieras pues lavando y exfoliando tu rostro al mismo tiempo después vas a retirar con agua y eso es todo lo que vas a hacer como te das cuenta es un exfoliante rápido, sencillo, casero pues lo puedes hacer en cualquier momento y no va a lastimar la piel de tu rostro pues bueno muchachos eso es todo por el video del día de hoy es un video muy recorto, muy rápido pero que sin duda alguna te va a servir y te va a ayudar a mejorar la textura de tu piel y si eres alguien que tiene manchas o cicatrices de acné sin duda alguna te va a ayudar muchísimo este exfoliante casero además como te digo no maltrata la piel de tu rostro por lo tanto se te va a ver muy bien y eso es muchachos que me puedes seguir en Instagram que es ahí donde estoy compartiéndote más contenido constantemente y también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar haciendo sobre cuidado de la piel, cuidado del cabello todo lo que necesitas saber para verte mucho mejor recuerda like a este video para yo saber que te gustan los videos de cuidado de la piel y traerte más contenido sobre este y así tengamos todos una piel perfecta recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck